El alcalde Pedro Bastidas continúa trabajando para el pueblo de Maracay y Choroní. En esta oportunidad reinauró el Ambulatorio de Huraca, en donde se efectuaron labores de sustitución de 244 metros cuadrados de techo, demolición y construcción de paredes, así como la reparación del sistema eléctrico y otras mejoras que apuntan a la prestación de un servicio digno para los 30 pacientes que a diario acuden a este importante centro de salud. El ambulatorio estaba totalmente deteriorado y gracias a él, desde que vio la necesidad que tuvimos, mandó su equipo de trabajo y ya hoy por hoy ven cómo quedó el ambulatorio. Bastidas señaló que dando respuesta a la solicitud hecha por los consejos comunales de Choroní, se realizaron estos trabajos de rehabilitación en la cual se invirtieron 1.600.000 bolívares. El primer mandatario municipal atendió a todos los vecinos del sector y se comprometió a seguir mejorando las instalaciones del centro asistencial a través de donativos de enseres y equipos médicos. Para Girardot en Noticias, Sorelia Machuca.